En el deporte local, más de 100 atletas pertenecientes al programa de atletas de alto rendimiento, nuevos valores e inmortales, el Parni, manifestaron su alta satisfacción por el respaldo recibido de parte del Ministerio de Deportes en estos momentos tan difíciles que vive el mundo ante la pandemia del COVID-19. El encuentro con los atletas fue convocado por el Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, en coordinación con la ex-yudoca María García y miembros del Ministerio de Deportes. Con esta reunión, en la que participó más del 95% de los atletas de alta competición de nuestro país, Danilo Díaz siguió su programa de encuentros virtuales en República Dominicana. Los atletas de élite no solo manifestaron su satisfacción al ministro por escucharlos, por las ayudas y acompañamiento, sino que mostraron su mejor cara, dejando salir sus grandes valores y sentimientos al pedir que se forme una cruzada de la familia deportiva para auxiliar a los más desposeídos. El tenista José Bebo Hernández, la bolivorista Priscila Rivera, el taekwondista Luis Pie, la karateka María Dimitrova, la bolichera Aumiguerra, entre otros, llevaron la voz cantante entre los que tocaron los corazones de los demás contertulios, al pedir que las canastas de alimentos que les correspondan a ellos sean entregadas a los atletas, entrenadores y colaboradores de menos recursos. En la NFL, ya finalizó el draft de la National Football League, evento que en tres días quebró su propia marca al tener un récord promedio de 8.4 millones de personas viendo el evento. Para la República Dominicana fue especial cuando el pick número 24 de primera ronda fue elegido el jugador de origen dominicano César Ruiz. Elegido por los New Orleans Saints, es un liniero ofensivo que viene desde la Universidad de Michigan. Su padre era dominicano y falleció cuando César tenía ocho años. Su padre también se llamaba César y murió en un accidente automovilístico, mientras éste ayudaba a una persona a cambiar un neumático en la orilla de una calle y fue atropellado. A raíz de ello, el jugador ha decidido dedicarle a su padre su carrera y todos los éxitos que coseche. Manuela Cevedo, Deportes, CDN.